Vamos a ver los aseadores Amigos, miren más Miren este, por lo que cuesta Este Este está más caro Quiero comprarme un aseador De estos, pero Están muy caros todos Este Mil dolarucos, miren Pero está Este está más caro Miren nomás Bueno Hoy está más grande Uno de mil quinientos Acá hay más Este cuesta seiscientos Casi Y Aquí está otro Este está más barato Este cuesta casi trescientos Mira Este ya está más barato Doscientos Este negrito Trescientos Bueno Bueno Miren 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 Gracias por ver el video.